A los 84 años murió el actor canadiense Leslie Nielsen, conocido mundialmente por sus trabajos sobre todo en la saga de La Pistola Desnuda, un hombre que dedicó más de 60 años a su carrera de televisión y de cine, que sobre todo hizo hincapié en la comicidad, se ilusió en Y Dónde Está el Piloto y, como mencionábamos, en La Pistola Desnuda, donde hizo gala de un personaje pleno de torpezas. En los últimos años Leslie Nielsen había participado en algunas películas como Scary Movie 3 y Scary Movie 4, dicen los reportes de prensa que se encontraba internado desde hacía 12 días, murió Nielsen víctima de una pulmonía con complicaciones.